Cada 15 de enero, miles de peregrinos procedentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y otros países se congregan en la Basílica de Esquipulas para venerar la imagen del Cristo Negro. Un misterio sobre su color rodea a la imagen, conocido también como el milagroso Señor de Esquipulas o como el milagroso crucifijo. Algunos aseguran que su color se debe por el humo que desprenden las velas, mientras que otros aseguran que fue tallado en una madera oscura y este color fue elegido por el poder curativo de la tierra. El Señor de Esquipulas es tan impactante que puedes percibir cada detalle. Los milagros que se le atribuyen son bastantes y ahora su celebración extiende las fronteras y llega a lugares como Los Ángeles, Phoenix, Nueva Jersey y Nueva York.